La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco, Capama, reanudará este viernes el servicio de agua potable en el municipio, abasteciendo del vital líquido al 70% del puerto. Después del paso de la tormenta tropical Yon, los tres sistemas de captación de agua, Puerto Papagayo 1, 2 y Lomas de Chapultepec, tuvieron algunos daños o sufrieron inundaciones, por lo que detuvieron sus labores por 15 días. En entrevista a los medios, Hugo Lozano Hernández, director de la Capama, informó que el fenómeno trajo varios daños en la paramunicipal, algunas de las bombas, arrancadores y motores de Papagayo 1, por lo que el gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, realizó una inversión de 30 millones de pesos para la compra de la maquinaria. Lozano Hernández señaló que durante los últimos 10 días, la Capama se entregó en los trabajos de desasolve, en los tres diferentes sistemas de captación, esto debido a los altos niveles de lodo que trajo el río Papagayo durante las lluvias. Fugas. Para refar esa fuga, pues prácticamente vamos a echar a andar un equipo primero, vamos a echar a andar cuatro equipos y vamos a estar prácticamente abasteciendo de ahí. Si es que ya no hay otro problema, vamos a estar mandando el agua a la planta potabilizadora del Cayaco y vamos a estar subiendo lo que es el 50% de la población acapulqueña. Lo que se nos está complicando más es la captación de lomas de Chapultepec, que ahorita en unos momentos vamos a ir para allá, es lo que se nos está complicando porque entre Pozo Norte y Pozo Sur, en medio existe una fuga muy fuerte, se tronó el tubo, se desalinearon y están así, entonces tenemos que hacer maniobras para hacer esa reparación. ¡Suscríbete al canal!